Las actividades con motivo de la celebración de la Inmaculada Concepción de María en San José Pinula dieron inicio este domingo 18 de noviembre con el sexto concierto de gala Ensamble de Marimbas, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Iglesia Antigua ubicada en la zona 2 de este municipio. Esta actividad del día de hoy, el sexto concierto de gala Ensamble de Marimbas dedicado a la Inmaculada Concepción, iniciamos ya las actividades en honor a nuestra Madre Inmaculada que este año 2012, pues toda la hermandad con mucho esmero hemos preparado para esta celebración especial, y estamos acá en la Iglesia Antigua, celebrando acá este concierto que está muy ameno, tenemos esta noche dos Marimbas invitadas, la Marimba 100% Pinulteca, Ñoranzas Pinultecas, y la Marimba Unión Tropical de Villacanales, con un repertorio que se ha preparado, y pues acá estamos en ambiente ya de la época de diciembre para esta celebración. Se contó con la participación de dos Marimbas, una de ellas traída desde Villacanales, y sin faltar Añoranzas Pinultecas, quienes se unieron a un grupo de baile pinulteco llamado Las San Juaneritas, que son miembros de una de las hermandades de la parroquia, y que deleitaron a los participantes de esta hermosa velada cultural. Pues lo que nos ha motivado es para que nosotros demos ese ejemplo, para que no se pierdan estas tradiciones, estas culturas, ¿verdad?, que es muy importante en nuestro pueblo, para que siga cada día resaltando más nuestro pueblo y nuestras tradiciones. A todos los jóvenes en especial, ¿verdad?, que no tengan vergüenza, que esto es muy bonito, además de ser bonito, es muy agradable hacer sacrificio a Dios, ¿verdad?, porque nosotros también esto lo hacemos como un sacrificio por todas las bendiciones que recibimos de nuestro Dios Padre y de nuestra Santa Madre María. Se invita a todos los feligreses pinultecos a formar parte de las actividades que se tienen preparadas previo a la celebración del 8 de diciembre. El próximo domingo 25 de noviembre les invitamos a todas las personas, especialmente a los niños que nos acompañan a la procesión infantil. Se estará llevando a partir de las 9.30 de la mañana. Tenemos un recorrido aproximado de dos horas. Estaremos contando con los monaguillos de la parroquia, con los niños de las Escolitas de la Fe. De igual manera, invitamos a todos los niños de San José Pinula para que nos acompañen en esta celebración de la procesión infantil dedicada a nuestra Madre Inmaculada Concepción. Para Notivisión 42, con imágenes de Marco Tulio Alvisures, reporta Daisy Chitay.